0-0, 37 minutos, ahí va Díaz, gol, gol. Es muy tranquilo, se juega sobre la izquierda y Díaz con la mirada fija en la pelota, la cruza arriba, al palo derecho del guardaballa de River, está ganando la Universidad 1-0, hemos hablado de las cualidades de Arzuaga. El centro de García, Arzuaga se avivó, Ludueña, centro, una defensa que mira, Arzuaga que la deja pasar, un remate que no es muy fuerte desde fuera del área, y se mete Esquinado, abajo. 2-0 gana la Universidad San Martín. Se franerea en el área y Cabral está a los golpes con Ramos. Atención, allí va Rosales, Falcao, gol, 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 gol. Gol de River, lo hizo Falcao, señores, lo merecía River, 23 minutos de cuenta San Martín 2, River 1, Falcao lo hizo. Como Zambuesa, Falcao activísimo en River, en ese River que después del segundo gol de la Universidad, insistió con el ataque, gana Falcao. Cabezazo, con la rodilla. A ver. Sí, con la rodilla. Con la rodilla. Un arquero en la línea.